Hoy vamos a preparar una ensalada con trigo germinado braseado. Para dos personas utilizaremos una taza de germinado de trigo y el doble de agua. Como veis he puesto este vasito de trigo germinado y dos iguales de agua. Vamos a echar un chorrito de vinagre de manzana y lo dejaremos aquí a remojo durante 10 horas. Después de 10 horas a remojo nos vamos a ir a una cacerola y lo vamos a cocinar al vapor. Ahí está. Y lo dejaremos aquí durante 45 minutos. Después de 45 minutos apagamos el fuego, lo escurrimos y lo vamos a poner sobre un bol. Y aquí tenemos este trigo integral que es ecológico y que se ha sometido a un proceso de germinación. Fijaos qué resultado. Y como si de un campo de cultivo se tratase vamos a ir poniendo elementos como ese palito de cangrejo. Esta remolacha que le va a aportar frescura y mucho sabor y color. Este toque mediterráneo con la oliva. Este tomate cherry fantástico. Unos brotes de soja. Le vamos a poner fruto seco con esta nuez. Un quesito con pimentón. Unos arándanos. Y una hojita de espinaca. Bueno, pues aquí tendríamos nuestro plato de trigo germinado braseado. Venga, vamos a ponerle ingrediente, ¿no? Vamos a darle sabrosura. Vamos a dejarnos de tonterías, ¿o qué? Sí, un poquito. Todavía queda tan minimalista todo, tan estupendo. Bueno, pues así la verdad es que tiene un pintón. Súper, súper rico. Mirad qué propuesta tan colorida, tan fresquita, ligera, sabrosa, súper saludable con este trigo integral ecológico. Y os animamos a suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ninguna notificación. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal!